Hola, un saludo para todos nuestros seguidores en la web. Somos un equipo de Cuba Debate, la agencia cubana de noticias, y desde ya los invitamos a que nos acompañen en el noticiero desde Cuba. Les proponemos un resumen de cuánto fue noticias para Cuba en esta semana. Acompáñenos. Hoy en nuestro noticiero brindaremos algunos datos para entender por qué el bloqueo contra Cuba vive hoy un momento inédito en la historia de su recrudecimiento. También conversaremos con algunos capitalinos sobre cómo afrontan esta situación y todo lo que ellos traen aparejados. Y también desde Varadero conoceremos sobre el segundo encuentro sobre sistemas de gestión para las tecnologías de la informatización y la comunicación, SIGESTIC 2019. Desde allá el periodista Oscar Figueredo nos trae los detalles. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó hace unos días el informe sobre el impacto que ha tenido el bloqueo económico de Estados Unidos hacia Cuba en el último año. En su locución, el canciller cubano denunció cómo Estados Unidos está llevando a cabo una política mucho más agresiva, con medidas no convencionales y extraterritoriales, con el objetivo de impedir que llegue a fronteras cubanas el abastecimiento de combustible, digamos desde diferentes puntos, desde Sudamérica, África del Norte y también desde Europa. Para comentar, este tema nos acompaña el periodista Oliver Zamora. Sí, muchas gracias Anita y Héctor. Bueno, efectivamente Cuba empieza nuevamente una batalla diplomática, la más importante que cada año impulsa el gobierno de la isla en el marco de Naciones Unidas. Hace unos días el canciller cubano presentaba el nuevo informe de las afectaciones del bloqueo, un documento que debe someterse a votación a principios del mes de noviembre en Naciones Unidas, pero que recoge las afectaciones de esta política de Estados Unidos contra Cuba desde el mes de abril de 2018 hasta marzo de 2019. Y esto es muy importante porque no recoge el impacto que han tenido las medidas más recientes del gobierno de Estados Unidos y que han tenido una afectación directa e importante en la vida de Cuba. Dígase, por ejemplo, la aplicación del título número 3 de la ley del Burton, la posibilidad de demandar las empresas extranjeras que inviertan en la isla, pero también la prohibición a que los cruceros puedan venir a Cuba. Esto es importante porque recoge, vamos a decir, un periodo específico, pero no las afectaciones más importantes de los últimos tiempos. Ahora, este documento se va a presentar en un contexto bastante difícil para la isla. Un recrudecimiento del bloqueo de las políticas de Estados Unidos del presidente Donald Trump que está enmarcado en una campaña electoral y que ha usado el tema Cuba, sobre todo el ataque al socialismo, para hacer campaña contra esos sectores demócratas que están ya promoviendo un tipo de socialismo dentro de Estados Unidos. Una de las afectaciones más recientes ha sido, por ejemplo, las sanciones contra empresas y barcos que trasladan combustible a la isla. Por eso la crisis en el suministro de diésel y de gasolina en el territorio nacional. Y un año en el que se espera que algunos países, quizás algunos países de la región, voten al lado de Estados Unidos e Israel, los dos países que habitualmente siempre votan contra este documento. Yo creo que esta sesión de apertura en Naciones Unidas en sus 74 periodos de sesiones es un ejemplo de lo que Cuba va a tener que enfrentar en esta batalla diplomática. Vimos un presidente Donald Trump que reiteró los ataques contra Cuba tratando de justificar una política y una agresión que obviamente nadie comparte en la comunidad internacional. Pero también vimos a un Jair Bolsonaro, a un presidente de Brasil que también está haciendo retórica contra los movimientos de izquierda en la región y que está utilizando el tema Cuba, Cuba, la bandera histórica, vamos a decir, de la izquierda en América Latina para atacar a esta fuerza. No es, vamos a decir, alocado pensar que Brasil puede unirse, por ejemplo, en un voto contra Cuba en Naciones Unidas. Hay que ver también toda la lucha de los diplomáticos cubanos en este organismo internacional que históricamente ha sido muy efectiva. Han logrado votos, muchos votos a favor de Cuba. Pero la pregunta no es si esta resolución se llevará la mayoría de los votos. Eso va a pasar, sino qué países entonces comenzarán a engrosar esa pequeña pero dañina lista de países que votan en contra de Cuba en Naciones Unidas. Esta es una imagen satelital del tráfico de barcos. Los puntos rojos son tanqueros y supertanqueros. Bordean nuestra isla, pero ninguno se acerca a costa cubana. Eso se llama bloqueo. La carencia de combustibles que vivimos hoy en Cuba tiene culpables claros. Y es que el bloqueo vive una nueva fase desde abril de 2019. En esa fecha, la Casa Blanca apostó por impedir por todos los medios la llegada al país de los combustibles necesarios para la economía y el desarrollo social. Desde entonces hasta hoy, ¿qué ha pasado? El viernes 5 de abril, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dio a conocer sanciones contra buques de la petrolera estatal venezolana PDVSA y compañías navieras de Grecia y Liberia por participar en los envíos de petróleo venezolano hacia Cuba. Entre las propiedades blanqueadas estuvieron 34 barcos utilizados por PDVSA y el tanquero de espina Andriana de la compañía Balito Bay Shivenin, asentada en Monrovia, Liberia. En redes sociales, personeros de la Casa Blanca, como el secretario asistente de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, y el senador Marco Rubio, se regocijaron de las medidas o intentaron amedrentar a terceros. El 12 de abril, la OFAC incluyó en la lista de sancionados a la compañía italiana PB Tankers por haber contratado su tanquero Silver Point para trasladar combustibles de Venezuela a Cuba. La OFAC extendió la medida a los seis barcos de esta naviera y también afectó otras tres compañías liberianas. El 10 de mayo se impusieron medidas contra Monsoon Navigation con sede en Islas Marshall, propietarios registrados del petrolero Ocean Elegance y a otra compañía liberiana. Estas facilitaron entregas de crudo y productos petroleros de Venezuela a Cuba a principios de 2019. El 3 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra la empresa cubana Cuba Metales por su continua importación de combustibles venezolanos. Ese mismo día, el Departamento del Tesoro retiró de su lista negra a PB Tankers por haber puesto fin al contrato de su tanquero Silver Point con Cuba Metales. Han pasado cinco meses desde que comenzó este feroz asedio a cualquier tanquero que intenta acercarse a Cuba. Pero, como otras tantas veces en que el imperio ha intentado doblegarnos, los cubanos respondemos a la altura de nuestra gloriosa historia. Pese al incremento de las sanciones externas sobre Cuba, muchos cubanos hacen de la resistencia su fórmula de vida. Precisamente, bajo este nombre, resistencia, Cuba Debate lanza una serie de fotoreportajes que narran en la vida el día a día de muchas personas que, aún nacidas bajo el bloqueo, dicen sí por Cuba y continúan dando la pelea. Y es precisamente en la calle donde se siente más palpable este espíritu de resistencia. Un equipo de reporteros salió a buscar opiniones sobre cómo los cubanos enfrentan las consecuencias del déficit de combustible en su vida diaria. Yo hacía días que no salí a la calle y hoy estoy viendo que realmente, no solo la respuesta del pueblo, sino la respuesta del pueblo junto con la respuesta del Estado, del gobierno, de las instituciones que pueden ayudar y están ayudando. La respuesta ha sido positiva, tanto de los choferes particulares como de los estatales. Siempre ha sido indisciplinado, pero bueno, hasta ahora lo que he visto, lo que prevalece es la intención de las personas a cooperar. Ojalá que se mantenga incluso después que pase este momento, pero que sigan, esa cultura la está poniendo ahora de parar y ayudar a las personas, porque sería mucho más fácil en el transporte, no solo ahora, sino después. Hay carros particulares que se ofrecen desinteresadamente a adelantarnos hasta cierto punto y yo creo que eso es bueno que se vea en todos los ámbitos, tanto en la vida cotidiana como en las redes sociales, este apoyo y esta conciencia que está cogiendo el pueblo. Los cubanos tenemos algo muy peculiar, que es que en tiempos de dificultad, en vez de desgregarnos, lo que hacemos es unirnos. Y como cada cual tiene sus necesidades, trata de hacer por las necesidades de otro. Para informatizar el país, en pos de desarrollo económico y social, se requiere de la inventiva, la participación de todos los profesionales del sector. En tal sentido, se realiza en Varadero el segundo encuentro sobre sistemas de gestión para las tecnologías de la informatización y las comunicaciones. Conversamos con el periodista Oscar Figueredo sobre algunas de las propuestas concretas que traen en este evento. Con un llamado a potenciar aquellas investigaciones que tengan un mayor impacto en la vida económica y social de nuestro país, se desarrolló del 23 al 27 de septiembre de este mes el segundo encuentro de sistemas de gestión para las tecnologías de la información y la comunicación. Con sede en Varadero, este evento obvó a más de 450 invitados de 10 países y tuvo como temas, o sea, tuvo cuatro temas diferentes principales. Se habló de ciberseguridad, sobre sistemas de gestión e evaluación de inteligencia empresarial. También conversamos sobre computación de alto rendimiento, entre otros temas. Podemos decir que uno de los principales, digamos, indicar que tuvo este encuentro fue la relación también universidad-empresa, donde pudimos apreciar que hubo diferentes participaciones de estudiantes, pero también de organismos, no solo vinculados a la UFARMA, que es la entidad, digamos, que agupa a toda esta organización, sino que otras empresas se llegaron de todo el país. Hay que decir que entre las principales cuestiones abordadas en el evento estuvo la computación de alto rendimiento, digamos, con su red HPC Cuba, donde en próximos tragos también estaremos comentando en Cuba Debate. También se evaluó las características de la ciberseguridad en un entorno de revolución constante de las nuevas tecnologías. También conversamos, o se habló en estos seminarios, acerca de la, digamos, de la red de la nube 4.0 y la revolución industrial a la que estamos llamados, y entre otras temáticas. Por supuesto, usted podrá encontrar más información sobre SIGESTI 2019 en nuestras páginas del canal USB. Y le invitamos a que sea en constante comunicación con nosotros. Y hasta aquí el resumen informativo de este viernes. Somos un equipo de Cuba Debate y la agencia cubana de noticias. Busque nuestros contenidos en las redes sociales. Léalos, compártalos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.